¡Hola, hola, guapetones! Os traemos el vídeo de... México produce su propia gasolina Y es la envidia de LATAM Hoy es un día histórico para México Porque el presidente López Obrador Y la nueva presidenta de México Reciben los primeros litros de combustibles En la nueva refinería Olmeca Ubicado en Dos Bocas, Tabasco Producción propia Vamos a ver, vamos a ver La nueva refinería inicia su producción Con 170.000 barriles diarios De petróleo crudo Y para el 21 de agosto Se alcanzará la capacidad máxima De 340.000 barriles diarios Es un día especial, histórico Porque se concluye esta obra Y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles Se construyó en un tiempo récord No se hace en tan poco tiempo en ningún país No hay nada que se le parezca En cuanto al tiempo de construcción Tampoco en cuanto al costo Así lo informó el presidente López Obrador Al anunciar el inicio de operaciones Y producción masiva de combustibles En esta nueva refinería Bueno, hubieron... Enero de julio del año 2022 Cuando se conmemoraron Cuatro años de la victoria electoral El presidente López Obrador Cortó el listón inaugural De la refinería Dos Bocas Posteriormente Se iniciaron con las pruebas De los equipos Y hoy Es una realidad Sinceramente Cientos de pipas Están llegando a esta nueva refinería Y están cargando combustibles Para ser enviadas a diferentes puntos del país No cabe duda Que el presidente López Obrador Deja con boca abierta a los opositores Que siempre se la pasaban criticando Esta emblemática obra del presidente López Obrador Como tal Pues sabemos que tuvo sus problemas Tuvo sus incendios La producción no era la esperada Inauguración, no inauguración Esperemos que ahora Pues sí que vaya en marcha Todo este proceso Y que se cumplan todos esos objetivos De barriles Y pues líquido ese negro Oro negro Que tanto necesita como México Y que abarate El coste Para los propios mexicanos Que es una de las cosas Que hemos visto Que se está demandando mucho Ahora mismo Que se abarate el coste De la gasolina Para todos los mexicanos Yo la verdad Para mí Es envidiable Porque literalmente aquí La gasolina El diésel Todo está carísimo Cuando fuimos a México No es que sea Hiper mega Súper barato Pero sí se ve mucho la diferencia Se nos hacía más barato Pero ahora para los mexicanos La neta Que de momento Porque lo están comprando A un euro y pico Los mexicanos Yo hablo de nuestra experiencia Cuando agarramos la moto Por ejemplo En Puerto Escondido Y demás Literalmente O sea Me parece como Súper envidiable Porque que estén trabajando Para que su pueblo Pueda tener mejores condiciones Que esperemos que se dé Y que abaraten el precio Así como están pidiendo Los mexicanos Me parece de verdad Pues es normal Que todos los países De Latam Y del mundo entero Tengan los ojos fijados En México Porque al final Están haciendo algo Que no se ve En ninguna otra parte Ya tenemos vídeos Donde algunos países Ticos por ejemplo Ya están pidiendo Parte de gasolina En México Reclamando Reclamando Casi diciendo que es nuestro Porque bueno Muchos shows Entre Latam Decían que no se podía Construir una refinería Y hoy Inician operaciones De esta majestuosa obra De ingeniería civil Petróleo químico Petrolera Con voluntad Con tesón Sin corrupción Y mucha convicción El presidente López Obrador Nos ha enseñado Que todo es posible Y hoy Así fue el emotivo momento De recibir Los primeros litros De combustibles En esta Nueva refinería 10 años Se han dejado De producir Un montón de barriles diarios Si seguimos Como va Vamos a terminar Siendo Deficitarios Es decir Vamos a tener que comprar Petróleo cruz Pemex No es un santo Pero bueno Espero que De los errores Se aprenda Y poco a poco La refinería Va Vamos Hacia la autosuficiencia A darle valor agregado A la materia prima Lo de México para los mexicanos Eso es muy importante 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador Esta refinería Simboliza la determinación Por alcanzar La soberanía energética De México Al fortalecer Su economía Y reducir La dependencia A las importaciones De combustibles La construcción De la refinería Olmeca Es un proyecto Industrial Que ha generado Miles de empleos Directos E indirectos Brindando esperanza Y estabilidad A muchas familias En un contexto Marcado por la pandemia De COVID-19 Esta obra Proporcionó Ingresos Y capacitación A los trabajadores De todo el país El camino No ha sido fácil La pandemia De COVID-19 Trajo consigo Desafíos Imprevistos Sin embargo El esfuerzo El compromiso Y gran capacidad De los mexicanos Mantuvieron el proyecto En marcha El proceso De producción Se enfoca En convertir El petróleo crudo En productos refinados De alta calidad Como combustibles Y otros derivados Mediante una serie De procesos integrados El crudo Proveniente De la terminal marítima Ingresa A la planta combinada Donde se desarrolla Un proceso De separación Por destilación Que produce corrientes Que posteriormente Son enviadas A procesos De hidrotratamiento Para retirar El azufre Estos productos Son enviados A través de la red De integración A diferentes plantas Especializadas Como la planta Coquizadora Planta de diésel Gasolio Naftas Catalítica Y reformadora Para continuar Con su proceso En el siguiente paso Al diésel Se elimina prácticamente Todo el azufre El cual pasa De unas 15.000 Partes por millón A menos de 10 partes Por millón Por otro lado Las naftas Son reformadas Es decir Sufren cambio En su estructura molecular Lo que las convierte En gasolinas Con mayor eficiencia Energética De alta calidad La parte más pesada Del crudo Llamado Residuo de vacío Se procesa En la unidad De cotización Para extraer Más gasolina Y diésel Quedando como Residuo final De todo el aprovechamiento Del crudo El subproducto Sólido Denominado Coque Utilizado como combustible En algunas industrias Como la acerera Y la cementera Una vez obtenido Los productos refinados De alto valor Como gasolinas Diesel De ultra bajo azufre Gas LP Y propileno Así como los subproductos Como azufre Y coque Se envían a la zona De almacenamiento Y desde ahí Se efectúa su distribución Y venta Por vía marítima Y o terrestre Lo que entiendo También lo exportan La refinería No solo es una obra Monumental De infraestructura Es la promesa De un futuro mejor Un futuro Donde México Crece Rescatando su soberanía Energética Y contribuyendo Al bienestar De su pueblo La refinería Olmeca En Dos Bocas Es un testimonio Del esfuerzo colectivo Y la esperanza Por un país Mejor que el que recibimos Quiero aprovechar Esta oportunidad Para hacer Un reconocimiento A la ingeniero Rocío Nále García Quien hasta finales Del año pasado Coordinó Los trabajos De la construcción De la refinería Olmeca Anda que no hay trabajo Para construir Todo esto Y bueno Que ha dado También muchos Puestos A todos los ingenieros Técnicos Trabajadores De Pemex Y a los obreros Y empleados De las más de 160 compañías Que están participando Con su talento En esta magna obra Por supuesto Por supuesto Hay los aplausos Que El día de hoy Es muy importante Para Pemex Pero sobre todo Para el país En este evento Que aunque ha sido Denominado Inicio de producción De la refinería Olmeca Nos lleva a hacer La siguiente Precisión A las preguntas Que muchos Detractores De nuestro gobierno Hacen De manera recurrente ¿Cómo y cuándo Iniciará La producción De esta refinería? Este cuestionamiento Lo respondemos De la siguiente manera Desde el pasado Mes de julio Iniciamos La producción De diésel Ultrabajo Azufre Alcanzando Más de Un millón Cien mil Barriles Que ya fueron Comercializados A través de barcos ¿Ves? Ya o sea Entiendo que Para el exterior O sea Se va Para hacer Exportaciones También Va a vender México Bueno Al final Literalmente A mí me parecen Bien las dos partes Porque una Aporta la economía Del país Que es muy bueno Pues porque Todo el mundo Necesita Quiere hacer Su economía Y México Que la está creciendo A niveles exponenciales Es una locura Y pues Hay que seguir Trabajándola Y segundo Pensar en tu pueblo En tener como Tu propio Auto Abastecimiento Que lo puedas Abaratar Que ojalá Se cumpla Me parece súper bien Veamos que Todo se cumpla También como tú dices Y que todo vaya Encaminado Según las promesas Toda la producción Puede fallar Y demás Y que ingrese Para México Nuevos ingresos Obviamente Es algo Muy importante Estaremos A la espera De nuevas noticias Esto es reciente Sacado del horno De este domingo Este estreno Veremos más noticias Estaremos muy atentos Así que familia de guapetones Por favor Si les gustó el vídeo Dejen un buen like Suscríbanse Nos vemos En el próximo vídeo Mua Mua ¡Gracias!